Ya, espérame. ¡Uy, señor! Soy Aquiles Morán, soy artista plástico, soy comunicólogo, publicista, diseñador. Nací en Durango, pero toda mi vida he estado en, en la mayor parte, en Monterrey. Y mi carrera la he desarrollado en Monterrey, su área metropolitana, ¿verdad? Y ahorita pues estamos aquí, tenemos dos años en Acapulco. Me compraron dos cuadros de San Francisco, me compraron dos cuadros a Monterrey, pero la condición era que se los trajera a Acapulco. Precisamente aquí cerquita, aquí hay dos cuadras. Los traje a Acapulco y me fui a conocer algunos, algunos sitios, reconocer, porque en el 2002 estuve aquí trabajando en una agencia de publicidad. Y te digo, fui a la Casa de la Cultura y me ofrecieron, eso fue en marzo, y me ofrecieron exponer en septiembre. Y yo pienso que aquí hay mucho, hay mucho arte, mucha cultura, y aparte me gusta el medio ambiente, me gusta el clima, me gusta este, está padre para, para inspirarte. O sea, me trae, me trae buenas imágenes, me trae inspiración. Y creo que, pues yo creo que por eso muchos escritores y muchos pintores y todos han vivido y están viviendo ahorita en este sitio, ¿verdad? Yo empecé desde muy pequeño, me llamó la atención lo que son los colores, los trazos, ¿verdad? Este, cruzaba desde los cosméticos de mi mamá, pintaba las paredes, etc. Y este, posteriormente pues me metieron, me inscribieron en escuelas de, de, de arte, de artes plásticas para niños. Entonces, este, me di cuenta que, que me atraía eso, de expresarme de esa, de esa forma. Y posteriormente, pues ya, este, para el, cuando tenía 15 años, gané el Estatal de Pintura, allá en Nuevo León. Me di cuenta que me gustaba, eh, comunicar, expresarme. Llegué a, eh, me decidí por estudiar Ciencias de Comunicación, en especialidad de publicidad. Y, de ahí salimos en el 91 y nos fuimos a Vallarta, y estuvimos haciendo muchas, muchas cosas sobre el arte, la publicidad y el diseño. Estamos en la, en la casa de Don Alejandro, y es una casa antigua aquí en, aquí en Acapulco, creo que es de 1930, 1940, y es en la, en el barrio La Playa. Entonces, aquí llegamos y vi el espacio, y dije, bueno, vamos a realizar, este, alguna, algún mural o algo, algo alusivo a lo que, a lo que estoy viendo aquí en, aquí en Acapulco. Hay una frida, hay un, 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 hay un esquí, y otro que está aquí, el clavadista, y unas dianas. Son imágenes que, 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 yo sé que la gente cuando lo vea, se sentirá identificado, porque es, son cosas, como, como locales. Son cosas así como, no, no, niñas, ¿me entiendes? O sea, lo que sueño, lo, 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 lo plasmo. Es decir, hay un, hay un, hay un personaje que está abriéndose el, el, el pecho, ahorita lo vas a ver, está abriéndose el pecho, y quiere decir que lo que tú ves no es él, él es lo que está adentro, y adentro, dentro de él tiene otro, otro, otro paisaje, ¿verdad? Entonces, este, te digo, cada, cada cuadro es, es un código que tiene que, que interpretar cada persona, ¿verdad? Mi estilo, lo, me lo han preguntado varias veces y le digo que se llama aquilismo, pero, este, ya siendo así como más explícito, en, en los términos que todo mundo conoce, pues puede ser surrealismo, concept, conceptual, puede ser, puede estar viendo como un anuncio publicitario, o sea, estás hablando de que creas un concepto, ¿verdad? Creas una, una imagen que le da una información al, 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 al que está viéndolo, al espectador, y crea, y crea en él una, un deseo o un sentimiento, una emoción. O sea, la pintura es como si, si fuera yo, ¿verdad? Mira, esto es un pensamiento que tuve, y este es el concepto que estoy realizando acerca de esa frase, palabra, o, o, o idea que me vino a la mente, ¿verdad? Entonces, lo muestras de una forma que, que la gente en una sola imagen, le, transcurra en él una historia, ¿verdad? Y puede ser una historia diferente a la que tú, a la que tú originalmente pensaste para, para realizar, porque, pues, cada cabeza, cada persona tiene su propia información, ¿verdad? Todo el, la, el bagaje de información es que, la información que tienes a lo largo de tu vida es lo que te hace que puedas descifrar de diferente manera, cada uno, lo que está, lo que estamos viendo, ¿verdad? El arte te hace universal. El arte te hace universal.